Nosotros, por principios, nunca le pediríamos a una autoridad que se ocultara una violación de derechos humanos, por principios. Nosotros no queremos incondicionales en nada, lo que queremos es que haya justicia. Y que se protejan los derechos humanos y que no haya corrupción. Para decirlo con más claridad, ni ella lo permitiría, ni nosotros nunca, jamás nos atreveríamos a pedirle algo ilegal, injusto, que violara los derechos humanos. ¡Gracias!